Bueno Venga, vamos a empezar Os dejo con un churro que nos va a tener un pequeño Un churro 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 Pues nada, yo voy a hablar un poquito del tema instructorio No vamos a entrar en profundidad pero si os queremos mostrar un poquito de lo que es el trabajo algo más importante que ya lo que ahora es el desarrollo o web Entonces, aquí también nuestros perfiles, si queréis seguirnos y vamos al día, ¿no? Vamos a explicaros que es un poquito el SEO El SEO no es nada más que posicionamiento natural es buscadores Cuando me refiero a buscadores es porque cada vez que habláis un navegador sea cual sea la rival vaina que tenéis por defecto es un buscador Es la puerta de acceso al internet Entonces, cuando queremos buscar algo que queremos aparecer siempre los primeros es un detalle que el diseñador quiere tener para trabajar en la web ¿Vale? Si yo, las siglas sabéis que son pues es, Android & Vision ¿Vale? Simplemente es aparecer los buscadores ¿Qué buscadores hay en el mercado? ¿Vale? Son tecnologías que tienen notado de Google El principal ya sabéis que es Google ¿Vale? que es el mundialmente conocido Yandes si queremos trabajar lo que es el procedimiento para páginas rusas ¿Vale? Pero también a dos lados Balu que es el chino el dominante chino obviamente el SEO que estamos haciendo para el buscador de Google no va a servir para los rusos ni para los chinos ¿Vale? Tenemos que orientar siempre a consolidar lo que tenemos que hacer Yacul también tiene sus propios hay muchos más tenéis buscadores torrent buscadores virtuales ¿Vale? Entonces Youtube también tiene sus propios buscadores ¿Vale? Todo lo que tenga un filtro o sea un fórmula de búsqueda es un motor de búsqueda Yo he puesto aquí ahora para que seguramente lo hagamos todos los días ¿No? Cuando salen una búsqueda las partes diferenciales de cada uno de los resultados que nos han mostrado Yo he hecho aquí una búsqueda de Hotel Barato Córdoba por ejemplo que es algo típico ¿Y qué es lo primero que nos encontramos? ¿En Google? Pues lo suyo ¿No? La gente que ha puesto su dinero en hacer campañas y claro obviamente quién es lo primero esto es lo que llama el SIN ¿Vale? El de marketing Obviamente va a ser lo primero con la con la tipita de anuncios Lo que tenemos aquí otra parte importante que es el ser local y el ser local o sea si hacéis la búsqueda en el escritorio es la parte de la derecha el salón mata localizando en este caso los hoteles de Córdoba se localiza vuestro ordenador vuestro dispositivo y os pone los hoteles de Córdoba más cercanos ¿Vale? esto es un detalle importante esto es un detalle importante toda empresa o cualquier página lo que tienes que crear es un Google Business Google Business es una plataforma de Google que tú te da de alta que es un perfil de Google Plus ¿Vale? Pones la dirección tu horario puedes poner precio puedes poner reseña de clientes tú lo que haces es localizarte en el mapa de Google Maps ¿Vale? simplemente más que nada para que estéis visualmente de los primeros si no tenéis eso por mucho que busquen no saben dónde encontrar y y y quieren saber dónde están ¿Vale? porque es muy fácil llegar al mapa y dónde estamos luego encontramos el sitio natural que es justo ya lo que tienes por debajo de los anuncios quitando la propaganda ¿Vale? que este es digamos el que hay que trabajar así un poquito aquí he puesto también aquí una captura por ejemplo he puesto un plazo de HP ¿no? y sale otra cosa diferente este es el Google Shopping Google Shopping ya te muestra una serie de miniaturas normalmente suelen ser adrianas Carrefour, HP, store Amazon, eBay ¿Vale? que ya tienen los socios con Google para que aparezca un tipo miniatura como si fuera ya la línea virtual que aparezca ya directamente entonces vamos a diferenciar un poquito lo que es el SEO el SEO vamos a hablar quitando lo que es el marketing que es el SEO el SEO orgánico se diferencia entre el on page y el on page entonces yo voy a empezar por el on page ¿vale? y que es lo que se refiere al on page pues lo que dice que es toda la SEO que podemos realizar dentro de nuestra página nosotros tenemos el control de eso si podemos optimizar nuestro entorno es mucho más fácil obviamente es un trabajo mucho más productivo para nosotros y que si nosotros no lo corramos no tenemos que depender de nadie ¿vale? y esto son una serie de variables dentro de lo que es el SEO on page a tener en cuenta porque es lo que vamos a poder trabajar en profundidad en profundidad empezamos con la densidad la densidad normal es que te cuenta el número de palabras clave las palabras clave es por lo que se va a identificar cada página web ¿vale? página web y luego página no podemos poner mi página web y trabajar con un equipo de perfumes que es un género que es un género la diversidad de palabras es una fórmula ¿vale? que está puesta para que Google te considere experto entonces si alguien te va a buscar un perfume que Google entienda que vende perfumes vamos a sacarte por ahí eso es una de las variables la prominencia es según la posición donde coloquemos la química ¿vale? va a estar en mucha más importancia en una química porque está colocada en un header en un título en un enlace que si está muerta por ahí por el texto continuo que está bien pero obviamente hay que darle relevancia a ese químico la estructura Google se está fijando ya mucho en cómo está distribuida la las cosas pues sabéis que las páginas tienen parte de los títulos descripciones eh los sites laterales ¿vale? los anuncios entonces si Google le hacemos entender cómo está mejor construida la página con la etiqueta HTML es mucho más fácil que nos muestre lo que queremos que se vea ahora veremos un ejemplo de cómo se pone la estructura bien y mal y la velocidad la velocidad es un factor que también podemos manejar ¿cómo se maneja eso? pues obviamente si vamos a poner una página muy visual muchas imágenes con una cantidad de carga eso Google te lo va a tener ya hoy día lo que quiere es que la página vaya conmigo si no la red Google te va a decir no por ser quiero así hincapié que hay un factor muy importante dado a que hay una tecnología que está desarrollando ahora lo vemos que es de Google que sirve para hacer la página mucho más rápido pero no es algo que está todavía como valor para posicionarse entonces vamos a hablar dentro de la variable lo que es la diversidad la diversidad como he dicho es una fórmula con un porcentaje que se sabe que es nada más que dividiendo el número de palabras entre todas las palabras de la página entonces el buscador lo que hace es lee toda tu página y tú tienes identificado el equipo de la venta de perfumes como ese tipo ¿cuántas veces va a aparecer el equipo de venta de perfumes en todo el cotidio? hace la fórmula ¿vale? lo suyo que es que esté por debajo del 15% ¿vale? de la diversidad porque entonces estás diciendo y eso no te paga a funcionar ¿vale? porque Google cada vez está aprendiendo a leer Google es un niño que no ha sido un novato pero cada vez con los algoritmos que está sacando está aprendiendo a leer y el chaval está aprendiendo a leer todo ¿vale? es por eso que tenemos que facilitarle la función que quiere luego en la funinencia tenemos lo que os he dicho dependiendo de donde esté el equipo va a tener más relevancia ¿cómo va a tener más relevancia? si el equipo va a aparecer en el quinto por ejemplo si en la dirección un rele aparece el equipo también la búsqueda cuando ponéis algo en concreto se os subraya un versito mucho más fuerte en el enlace los encabezados también es importante lo hacemos que aparezca el equipo ¿vale? siempre todo con algo más natural que escribáis siempre tiene que ser escrito como si redactares en el enlace un término que haya también la que esté la palabra es importante también porque es parte de la estructura cuando buscáis en la búsqueda lo que sale en negrito es la descripción ¿vale? que aparezca también el primer y último palco que no es una cosa bastante relevante para él y obviamente que aparezca el contrino lo de las imágenes con el título y el atributo alternativo destructivo es también porque cada vez más las imágenes nosotros estamos acostumbrados a poner a subir la imagen como imagen c1 jpg entonces esos bugs ya no nos están aceptando cada vez quieren leer más sin necesidad de coger archivos raros para que optimizarlo para personas por ejemplo que son inmigrantes ¿vale? que lastiman que te lea la página y claro si llega la imagen y te dice imagen c1 y no le estás inscribiendo a esa persona es un impedimento ¿vale? Siguiendo la variable de la prominencia pues puesto aquí una captura ¿vale? de cómo sería la articulación tenemos el fondo de la página aunque es el principio por ejemplo que hemos dicho la venta de perfumes la venta de perfumes la vamos a considerar la palabra energética ¿vale? pero es una keyword gorda vosotros creéis que os vais a cocinar mejor por palabra clave por venta de perfumes ¿cuántas y cuántas venden perfumes? muchísimas ¿no? es imposible o sea por ahí es obvio que claro como inicio está bien y tal pero no es algo que se considere de tarde en las primeras puestas porque paga pues bien entonces si vamos desglosando un poquito si tenemos una tienda es obvio que la perfumes lo pongamos cada vez ¿vale? tengamos venta de perfumes para hombres para niños ¿vale? entonces ya estamos inventando un poquito más se está abriendo un poquito mal el abanico que son las que son las palabras secundarias entonces si es obvio que venta por perfumes no estamos locando un gran gran posicionamiento por categorías estamos abarcando más pero donde verdad donde verdad estamos consiguiendo destacar buenísima que es la venta de perfumes son con la londres son la equipo pero frases hechas frases con sentido ¿vale? esto ya entramos en lo que son las entradas los artículos las páginas ahí si le damos a Google a entender de que va realmente nuestra página que si nos dejamos vender perfumes pero perfumes de que? perfumes para mujeres o los 10 perfumes perfectos para esta navidad porque si porque del 2017 ¿vale? le estamos diciendo a Google estamos sementando más todavía las búsquedas y más que nada porque vosotros cuando buscáis en un buscador no ponéis venta de perfumes a lo mejor queréis entrar en algo concreto ¿vale? entonces aquí es donde vamos ganando relevante obviamente no vamos a pelear mucho si es por venta de perfumes que si especificamos algo concreto vamos a aquí una cosita a ver en la de las estructuras que es lo que decíamos de por qué y cómo tenemos que construir la etiqueta html de las páginas es porque cuando hacemos una búsqueda cuando ponemos el título veis que el título sale lo que está indicando volvemos a la búsqueda de antes de la hotel en Córdoba obviamente hotel en Córdoba va a aparecer los títulos hotel en Córdoba hotel en Córdoba hotel en Córdoba esos keyport que hemos puesto en la búsqueda anterior aparece claramente el enlace ¿dónde vais a pulsar? ahí no pues mira luego la descripción por el nombre que hay arriba un poquito se ve perfectamente hotel en Córdoba con paro precios ¿vale? siempre la keyport en negrita destacando un poquito y sobre todo los enlaces fíjate el enlace hotel, hoteles baratos fíjate el enlace ¿vale? no es un enlace difícil de leer lo que sale en el buscador por ejemplo eso que sale 351 hoteles eso que el títel de de la página el título del títel de esa página ¿vale? tú cuando vas a entrar en el dominio el dominio se llama tribago ¿vale? tú cuando vas a entrar en tribago el título de la página es tribago ¿vale? pero si estás buscando hoteles fíjate como tribago con lo grande que es y cuántos hoteles tendrás que está sementando por Córdoba de hecho se están sementando por anglofís pero fíjate la descripción y tanto el título como la descripción aquí están destinados a las búsquedas que tú has hecho a los hoteles de Córdoba es obvio que si tú pones hoteles ¿vale? hoteles te dice Google tú más hoteles entonces está ahí tribago sementándose tú que me has pedido hoteles en Córdoba es por lo que digo que hay que abrirse con esto de las entradas las categorías porque estamos abarcando un abarico mucho más reducido ¿vale? que nos va a ayudar a posicionarnos antes respecto a las búsquedas orgánicas que nosotros hacemos nosotros somos humanos y escribimos humanos Google está entendiendo y cada vez más humano es por eso esto es un ejemplo también ¿vale? yo he puesto aquí una búsqueda por ejemplo tutorial de cómo está yo no pongo Word pues está la Word vosotros no activéis vosotros váis a lo concreto ¿qué queréis? un tutorial de cómo instalarlo ¿vale? en este ejemplo fijad a qué página mío mío a la 4 ¿quién de vosotros busca algo en la página 4 cuarta de Google ni la dos claro hay gracias hay gracias es que claro porque la primera es que sabéis que hay que quitarlo a la vez y la primera página está el modo mejor a la vez yo quiero algo escrito y y por eso es que yo miro más que nada por tu tiempo quiero que veáis un poquito cómo está estructurada porque sigue mal estructural ¿vale? cómo está estructural la fútbol en esta página por ejemplo fijaos si cómo están los golpes del EFES van a darse súper bueno no sé hay que tener aquí puntos impensivos ¿por qué eso? porque la estructura está mal hecha el títel está cogiendo el títel tanto de la máquina como del dominio es un títel que está mal hecho ¿vale? eso es parte del problema de la estructura ¿qué pasa también con la descripción? es una descripción seguramente genérica para toda la página ¿vale? esta estructura asume que usted asume que no lo sé no veo nada hay puntos suspensivos no me estoy enterando pilar el enlace es para reírse es para reírse ya porque aquí mete el enlace el PHP pasa las variables te está dando confianza eso vas a picar ahí para buscarnos a lo mejor sí a lo mejor estás poniendo como que este talón mejor se paga pero seguro que en la primera página está lo mejor de cómo instalarlo ¿vale? es por eso que te está cargando el buscador a la cuarta página a la tierra de nantes la última variable es de la velocidad ¿vale? ya sabéis si estáis navegando desde el móvil por ejemplo y clicáis en la página si tarda más de cinco o diez segundos mandarín fuera me canso y me voy ¿vale? eso tiene que hacer entonces es por lo que está considerando el último algoritmo que la velocidad sea un factor de posición es la misma si tu página va a cargar muy lenta va a dar la velocidad por posicionamiento ¿vale? hay que ver que aquí la tecnología de repente para saber si habéis visto algo ya esta mañana a veces la seguridad del móvil page de google ¿vale? pero no es algo que está dando el pancia al posicionamiento pero bueno hay que tenerlo más queja porque es de google y aquí le pone también el page filter el design es una manera de que calculeis la velocidad ¿vale? ya salen los valores ellos te sacan las estadísticas te salen los esquemitas que es lo que tienes que arreglar es una manera de comprobar si está haciendo bien la carga de la página esta es la tarea de la tarea bueno y como os he dicho antes lo serviría el SEO tanto en el homepage el page y el off page si un page era las acciones que podíamos hacer dentro de nuestra página que teníamos el control y el off page obviamente es todo lo que nos podemos sostener dependemos de lo exterior ¿vale? después que no tenemos el control que tenemos que trabajar un poquito más ¿cómo se trabaja? pues con estas variables también bastante obvias ¿vale? que son el número de enlaces por ejemplo el primero que cuanto más enlaces tengas es porque a lo mejor tu sitio está entendiendo el buscador que es relevante ¿vale? porque si no tienes una página con texto plano pues no te necesitas nada tiene que venir de muchos enlaces pero cuidado con tanto enlaces de todas maneras vamos a ver en cada una de las variables los enlaces van a ser mucho más relevantes si quieres el sitio de calidad le estás dando a entender de que al buscador tu página es relevante para alguien importante eso te voy a dar posicionamiento porque si alguien importante que yo considero muy importante te está nombrando es por algo ¿no? eso es lo que le estamos diciendo la palabra que aparezca las palabras clave de enlace ¿vale? a lo mejor hace unos años siempre veíais lo del click aquí ¿no? a un título ya eso ya os digo los buscadores están aprendiendo cada vez más a leer y si tú le estás diciendo un click aquí pues no me dice nada el click aquí ¿a dónde me lleva eso? no lo sé ¿vale? tienes que describir más los enlaces y el entorno el entorno también lo lees ¿vale? si estás metiendo mucha basura en una página obviamente no va a considerarlo bueno para que nadie te lo hace entonces Google se va a posicionar mucho más para atrás ¿cómo se consigue ese off page? pues por ejemplo una de las técnicas es el link es ganar no vamos a activarlas ¿cómo te van a molerlas? pues como ya lo he nombrado antes la autoridad de páginas la autoridad de páginas el rango de páginas de las mayores que van a dar más autoridad si vienen de prensa de universidades ¿vale? son sitios relevantes que están considerando los buscadores como importantes y si esos tenéis la suerte de que os enlaces desde esos sitios estáis dando a entender que son importantes para la búsqueda ¿vale? ¿qué viene detrás? pues los blogueros los blogueros se están posicionando como eh... referentes son es la artillería detrás de la prensa es lo que está generando el contenido el contenido sigue siendo el rey entonces si conseguís que un bloguero enlace que es una manera de ganar notoriedad estáis ganando la relevancia tanto del blogueo aunque que es un poquito pero le estáis dando a entender a la comunidad de que alguien importante como un blogueo o está o está referenciando eso es importante para él entonces el buscador también lo va a entender ¿vale? pero tampoco hay que abusar como lo de que no hay que convertirlo en gajas porque el que teniendo muchas gajas le está dando que se mosquee al buscador si y no que nada que se mosquee que haya un equilíbete ¿vale? ¿que pongo también? pongo los de los enlaces follow y no follow ¿sabéis lo que son los enlaces follow y no follow? ¿no? cualquier enlace que pongáis en una página por defecto es follow pongo follow pero es follow vale hace follow no existe ninguna etiqueta que le especifique nada de enlace todo por defecto es follow y ¿qué es lo que hacéis? vosotros sabéis no sé si os lo he mencionado antes que los buscadores lo que sueltan son unos programitos una araña que leen internet empiezan a leer internet pues cuando llegan a tu página empieza desde arriba y llegan a un enlace el enlace follow entonces le está diciendo a la araña ha puesto un enlace ¿tengo que seguir? sí claro follow aquí y ese enlace va a leer la maña ¿vale? se va a meter la araña por ahí va a leer que estaré enlazando cuando hay no follow se puede poner no follow un enlace si en la etiqueta de el enlace la a que vamos a ir existe un atributo que es red y entre comillas puedes poner no follow le está diciendo a esa araña que está leyendo vuestros enlaces de ¿ha llegado este enlace? vale pues no siga saltando le está diciendo que no lea el contenido que hay detrás de eso entonces es una manera de a tener en cuenta de construir digo esto porque ahora vamos a hablar un poquito de los directores que son los que crean la raja de de empresas y todo esto que la gran mayoría van a poner vuestros enlaces en los ojos vale es bueno tenerlo pero que sepáis que no os va a dar la notoriedad vale el contenido en cable es porque me refiero más a esto porque gracias al contenido vamos a ser interesantes en nuestra página vamos a ser que nos cliquen más veces se nos cliquen más veces porque son muy interesantes y los abogados van a considerar algo que hay interesante para la comunidad como relevante entonces nos van a posicionar que contenidos son linkables pues esto ya es un poquito de marketing que hagamos listados infografías tiramos de las tendencias es algo que va a costar mucho a la comunidad que lo lea y entonces vamos a entrar vale que pongáis vídeos todo eso es contenido indicado por eso mando que que contenidos sean relevantes para los lectores si vuestro único objetivo es que os compren perfume haces contenido no os vayáis a escribir de zapatos obviamente vale queréis que vuestros clientes sean los que necesiten el perfume porque vamos a elegir esa página porque vamos a leerlo porque vamos a alincar ese contenido relevante esa esa análisis esa infografía que mostráis esos listados de perfumes buenos para navidades por qué no las redes sociales también eh de hecho de 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 porque se están convirtiendo en las nuevas tiernas. ¿Habéis visto también que Facebook se está intentando implementar las tiernas? Obviamente ellos quieren sacar tajada de hecho. Por eso pongo que al final todo el contenido que pongáis en las redes sociales que están bien utilizados en las redes sociales, sea indirecto a vuestra página web. Tenéis que poner como vuestro fortín, vuestra base general tiene que ser la página web. Y de la página web pues ya lo compartís por las redes sociales donde queráis, cualquiera. ¿Vale? Ese contenido que estáis haciendo atrayentes en una red social os lo vale antes que si buscan por la página web. Pero bueno, es porque tenéis que estudiar a la gente, la gente está en las redes sociales. No vais a querer compartir las redes sociales vuestro contenido. Claro que queréis. Pero es un trabajo duro y constante, ¿eh? Es lo que digo, que redes sociales a contras hay apartadas. Que sí, tenéis que curraros y cada red social tenéis que escribir de una manera u otra. No me sirve los 140 caracteres de Twitter para un buen Facebook. ¿Vale? Entonces, es duro. Es duro y hay que trabajarlo. Vuelvo a eso, que es un medio bueno para promocionar vuestros productos, vuestros servicios. Porque la gente lo va a leer antes por ahí, por las redes sociales que por la pública. ¿Vale? Pero os recuerdo que la página tiene que ser vuestro centro de negocio. Tiene que ser vuestra fortaleza. Porque el Facebook, vuestro Facebook es de SAP. ¿Vale? Y ahí le suda lo que pongáis. El no es vuestro. Y si vais a vender por él, lo vais a vender bajo web, bajo las condiciones de él. Si el día de mañana dice, ahora voy a cambiar la API. Y... ¡o jodéis! ¿Cómo se soluciona? Teniendo vuestro web. En la web, podéis tocar, si queréis. Ah, bueno. Pongo lo de Google Plus, porque la red social de Google es Google Plus. Y se os va a buscar antes por la red social de Google Plus, que por fin. ¿Vale? Entonces, es Google Plus. Hemos querido también poner los directores. Dentro del software, que ya no hablamos antes. Esto es un listado de directores. Nosotros, la página amarilla, lo conocéis, ¿vale? Nosotros usamos a este, no sé, 870, tenemos algunas empresas alojadas. Y ya os digo que la mayoría de todos ellos, tienen los enlaces en los foros. ¿Vale? Vosotros ponéis el enlace a vuestra página web en un directorio. Pero cuando llegue la araña, lee el directorio. La página del directorio no va a seguir. No va a dar la notoriedad que tiene el directorio. Como relevante para el buscador, no lo va a pasar. Pero bueno, estáis ahí, os conocen las demás empresas, ¿vale? No es... No es que vayáis a tener la relevancia del directorio. Pero bueno, siempre es bueno. Dentro de esos países, pues, también está el seno, ¿no? Lo que depende de... De cualquier tamaño de vuestra cartera. Eh... La campaña de Google AdWords. Que son las de Google AdWords. ¿Vale? Las de Twitter for Winners. Las de Google AdWords. Que son las anuncios que os ven siempre cuando salís cronos por Facebook. Eso ha despacado. Es por eso que os digo que... Eh... Facebook, su política, está orientada a vender lo suyo. ¿Vale? Y tú por mucho que te dediques a publicar contenido de tu página. Y... Da igual. El que ha pagado va a aparecer antes. ¿Vale? Y no va a aparecer solo con tu amigo. Va a aparecer en todo. Es por eso por lo que hay que... Llegar al invertir. Para llegar a posicionarse. ¿Vale? Porque... Eh... El que paga la campaña de... Por ejemplo. Diablo por link. Eh... En Google AdWords. Por muy Dios. Que sea del SEO. Eh... Va a aparecer antes de anunciar un requisito. Del que ha pagado. Aunque haya pagado. ¿Vale? Y esto, pues... Eh... Quiero recoger unos... Unos útiles, ¿vale? Para lo que es el SEO. Centrarnos mucho también en lo que es las palabras traducionales. Es lo que os he dicho antes, ¿no? Vamos a... Vamos a hacer la long time. Las keywords. De frente a algo de... De eventos. De fechas. De dictados. Contenido que sea relevante para vuestros... Vuestros lectores. Que... Que le guste a ellos. ¿Cómo aprovechamos eso? Pues, por ejemplo. Estamos en febrero, ¿no? En febrero sabéis que es... El día de los enamorados. El carnaval. El día de la adolescía. ¿Por qué no vamos a aprovechar... Esa temporada que es cuando más... Búsqueda sea... Referente a ellos. Vamos a aprovecharnos. Y creamos un artículo referente al día de los enamorados. Pues, por ejemplo. Los mejores regalos que le puede hacer a tu pareja... Para el 2017. Eso lo va a buscar la gente. ¿Vale? Porque estamos en fecha de que lo va a buscar la gente. Se va a posicionar un chavo. ¿Vale? Hay que aprovechar... Eh... Leer porque es la que escriba. ¿Podemos hacer un estudio? ¿De años? Bueno... ¿Cómo se va a mover la fecha? Bueno, entonces ya dependiendo... Vamos trabajando los artículos. Cuando tengáis un blog... No esperéis a que... A lo mejor me habéis escuchado de... No, no... Para que no aparezca el blog vacío... Espérate a tener unos cuantos... A ver... Tú escribes... Y... Publicas ya desde el principio. Porque Google está leyendo siempre. Google está lanzando la araña... Y tiene que inversar. Inversar es colocar... Entender lo que ya tiene. Si tú le estás diciendo... Mmm... Mmm... A una página web... Vacía... Que no tiene contenido... Y Google va a seguir pasando... Va a seguir pasando... Hasta que tú tengas las cinco... Las diez entradas que... Te hacen falta... Pues... Cuando llegues de publicarla a las cinco... De golpe... Va a decir... Bueno... Si tú desde que hiciste la página... Han pasado tres meses... Hasta que... Has tenido la de esa... Mejor el contenido... Mejor el contenido... Ponlo ya... Que se vayan desando... Que vaya conociendo... Cuando tú pusiste la primera... No nos han pasado... Dos semanas... Dicen... Ah... Bueno... Si hace dos semanas... Ya has puesto... Bueno... Lo siguiente... Seguirá siendo relevante... Y así... Seguimos... ¿Vale? Todas las afiliaciones... Ya hemos dicho... Que sean de nuevo... ¿Vale? Los afiliados... ¿Sabéis lo que son? Son los... Los comercios... Mayormente... Son los comercios electrónicos... Que colaboran... Sí... Porque tienen... Un... Un... Un nicho de clientes... En común... ¿Vale? El que está vendiendo perfume... Tú no eres el único... Que vende perfume... Seguro que hay otro... Que vende perfume... Afiliate... Si os afiliáis... Realmente lo que estáis... Compartiendo los clientes... Entonces... Es normal... Que... Aparte de los productos... Que tú vendes... Como perfume... Promociones... También los perfumes... De... Vamos... De vuestros compañeros... Pero eso... No quieres... Que le pase... Si tú le estás... Muy bien posicionado... No quieres... Que le pase... Relevancia... Para... 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 Otro... Para... Lo que quiere... Que es el cliente... Por lo que supone... lo ayudase a vuestras competencias, a vuestros compañeros, que sean los foros, para decirle a la araña que no le pase esa autoridad. Esto es muy común, la categorización de las keywords, hoy día ya no funciona. A partir del 2012, cuando se lanzó Google en un algoritmo, empezaron a salir los penguins, era muy común poner la etiqueta neta de la página web, la misma keyword para toda la web. Si estás en la página web del inicio, como del contacto, como de quiénes son, siempre parecía la misma meta en la keyword. Entonces, eso ya, a partir del año 2016, estaba cargado. Y te encontraba páginas de gente que hacía eso, porque creyendo que poniendo ahí, la long tag de hotel, aparato, encorba, en toda la página, se creía que hice la posición antes, pero ya no. En su lugar, hay que especificarle, ya digo, al motor de búsqueda hay que especificarle a qué va destinado a cada página. Si la página de contacto es de contacto, explicar qué es el contacto. Si la página es un artículo de los mejores perfumes, es la página de los mejores perfumes, no la de pinta de perfumes. Esto es lo que había dicho antes, que la AMP, la tecnología de Google, aún no posiciona, todavía no posiciona. Pero, como es muy rápido la carga de cualquier web, eso sí, hemos visto que es un factor relevante. Vale, explicaré una página muy rápida hoy. Es una de las variables que tiene en cuenta Google. Entonces, aunque sí, la podemos usar, ya hay páginas que están aceleradas cuando la tenemos bien. Pero aún todavía no hay algo que destaque Google como relevante para posicionarse. También lo de la multidioma, no sé si habéis visto muchas veces, una página que tiene multidioma que coge el mismo dominio, ¿vale? Y lo tiene todo, pero nada más que cambien las banderitas y tal. Entonces, eso está mal. Vamos a facilitar más el trabajo a los buscadores como haciendo. Por ejemplo, si yo tengo un dominio barra es, que es el que tenemos todo español, y mi artículo genial, ¿vale? Eso es el de IP, ¿no? Nosotros que somos españoles entendemos. Si nosotros clicamos ahora la bandera en inglés y ponemos barra es también, pues, para ser, está muy diferente ya un poco de lo que es la funcional correcta. Si ponemos un dominio y en la carpeta barra, en el inglés, el mayor es un artículo, estamos dando a entender de que es algo específico para el inglés. Para la comunidad inglesa, no tengan que buscar en el español, ¿vale? Es por eso que resulta tener un sitio indirecto. Que sí, que tenéis que tener la misma página, la misma cantidad de páginas aquí, aquí, pero traducidas, sí. Estamos tratando de ganar relevancia. Si no tenemos eso, no vamos a conseguir. Esto es una herramienta, ¿vale? No sé si lo conocéis más, de cómo conocéis la autoridad de los dominios, ¿vale? Vosotros, esto es una captura, por ejemplo, el plugin instalado en el navegador, vosotros registréis la página de mod, ¿vale? Y podéis dejarlo en el market de los plugins, de los navegadores, el plugin, para que se lo activen. Cuando hagáis una búsqueda en el buscador, vos marges las leas, que son los domain authority, ¿vale? Por ejemplo, uno marketing tiene una relevancia de 71. Esto se viene desde 05, ¿vale? Es mucho más importante una que tiene 71 como una que tiene 36. La importancia de una web con más gente y otras herramientas. Esto es una captura, por ejemplo, de nuestra web, ¿vale? Hay marillas, sí, porque en la página no lleva ni un año, entonces, pero bueno, de 15 sobre 100, que se nos cite por todo internet, una marca tampoco se llama. Y estas son unas consideraciones que he recogido, ¿vale? Para tener en cuenta durante este año que estamos ya con el cliente. Vamos. No sé si habéis creído que ya los navegadores están titulando de insegurar todo aquello que no tiene el protocolo activado del HTTPS, con los certificados SSL, ¿sabéis lo que son? Los certificados. Son los certificados que te habilitan los del protocolo del HTTPS. Muy común entre las páginas que obtienen datos relevantes. Formularios, puestas bancarias... Si vosotros vais a comprobarlo en una página que no tiene eso, pues le he hecho en China. Pues eso ya deja de ser una opción. Y se está poniendo como relevante que ya tenga eso, ¿vale? De hecho ya, si tenéis los navegadores actualizados, entra en una página, porque en HTTPS os pone un candadito tachado, ¿vale? Se ve. No lo está disparando, pero que sepáis que estáis perdiendo seguridad. El social media, las redes sociales, sin el signo presente, más a ti se va a salir ya hoy día de las redes sociales. Todo lo viral hoy día está en el social media. Las búsquedas por voz, ¿vale? Cada vez más, somos de darle al micro y Google, búscame tal. No sé, tenemos que dar relevancia a tecnologías como Google de Phone o Google de Amazon. Hay que ir a la búsqueda social y sin un medio de la web, ¿vale? Tenemos que optimizar ya las webs y orientarlas por eso. La experiencia de usuario es muy importante. Si favorizamos a un usuario, cuanto más favorizamos, más se nos va a dar, ¿vale? La experiencia de usuario es un feedback que vamos a tener como nuestra punta de lanza para seguir trabajando en mejorar cada vez más, ¿vale? La MP lo tomen, ¿vale? Lo mencionamos porque hay una tecnología que se está lanzando muy bien. Y sobre todo que la tecnología aparezca como Google de Phone. ¿Vale? En una página web que ya no tenga su... que se vea tanto en móvil que en el escritorio, ya funciona. ¿Vale? Si ve, pues vaya a quedar. ¿Vale? Es igual porque cada vez estamos más... enojados a través de la biblioteca. Así que nada, espero que os haya gustado todo esto. Si tienen alguna pregunta o algo... Si ha sido interesante me gustó. No. ¿N沒關係, para mí? Si el algoritmo de Google de Google cambia respecto al SEO cada cierto tiempo. Es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Hay gente que se dedica a participar en su movimiento? Sí, normalmente... ¿O hay gente que se dedica a dar cuenta de que Google ha cambiado el algoritmo? Claro, pero por lo que te digo de estrellas días de artículos, es por lo que pues todos tienen que tener en cuenta el 2017, por ejemplo, porque cada año la gente que se dedica a leer los algoritmos, como trabaja Google, va a ser un listado de las cosas que van a ir cambiando. Lo que antes funcionaba, por ejemplo, que llega el día en que ya los dispositivos móviles no funcionan, pues solo lo van a oponer, lo vais viendo, y ya hay que tener la consideración en el cliente, el día que llega, no va a llegar, que la página se ve en móviles no va a funcionar. Entonces, lo de la HTTPS es reciente, porque los navegadores han cambiado, ya están tildando en un século a la página, entonces eso es algo que hasta hace un o dos años no lo sabía. Y tú pasas de tener la HTTPS porque no te lo chillabas. Siempre hay gente que se dedica a estar al día para que su comunidad, sus lectores, entiendan cómo tiene que ir mejorando. De todas formas, de todas formas, porque voy a cambiar el algoritmo. Muchas veces no tienes que llevar a cambio del algoritmo, pero comenta nada más, sin tal, pero hay una herramienta que se llama TICI para la cura, ¿vale? Que tú pones tu web, o la web que te analizas, directa de la realidad, el sensor, el Google Analytics, y te saltas, ves la visita que va teniendo, y te va marcando la actualización. Y ves que cuando haces las mismas comunicaciones, ves la web que tiene un bajo, que es increíble, porque te lo sancionan. Luego ya va arreglando. Pero tienes que saberlo... ¿Al más? Gracias. De acuerdo. Aplausos. Electro. Ah, por favor. Aplausos.